A pesar de que la CONAVIM determinó que en Guanajuato no es necesaria la alerta de violencia de género, las acciones del gobierno de Miguel Márquez Márquez evidencian que no se cumplió una cabalidad con las 13 recomendaciones enviadas al gobierno de Guanajuato por el grupo de trabajo que analizó la solicitud para la declaratoria presentada por organizaciones civiles. Prueba de lo anterior es que existe un banco estatal de datos desactualizado y la construcción del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres está en obra negra. Aunque para la Comisión Nacional para Atender, Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres con AVIM, el gobierno de Guanajuato ha hecho el trabajo a favor de las mujeres. La creación de un banco estatal con los datos sobre la violencia de género fue la cuarta recomendación que hizo el grupo de trabajo que revisó la solicitud presentada por el Centro Las Libres y Casa de San Miguel de Allende para declarar la alerta de violencia de género en Guanajuato. Sin embargo, el banco de datos que presenta la Procuraduría de Justicia del Estado en el portal oficial está actualizado hasta el 31 de octubre del 2014, es decir, desde hace nueve meses que no se alimenta el banco que en teoría tendría que haber revisado con AVIM como parte del cumplimiento de la cuarta recomendación al gobierno de Guanajuato. Las cifras dadas a conocer por la Procuraduría de Justicia son del 1 de julio al 31 de octubre del 2014. En total son 1.479 casos documentados en el Banco Estatal de Datos. Las 13 recomendaciones del grupo de trabajo fueron enviadas al gobierno del Estado a mediados de julio del 2014, después de que iniciara la última recapitulación de datos y terminó el 31 de octubre antes de que se cumplieran los seis meses que marcaba en el grupo de trabajo para cumplir con las recomendaciones. En total, la Procuraduría de Justicia del Estado documentó en tres meses 1.479 casos de violencia. La mayoría de ellos señala que son casos de violencia psicológica contra las mujeres. El ámbito donde se ejerce la mayor violencia es en el núcleo familiar. Los municipios con mayor número de casos registrados son León, Guanajuato, San Felipe, Yuriria, San Miguel de Allende, Salamanca, Dolores Hidalgo, Pénjamo, entre otros. De los 15 a los 39 años es el rango de edad en el que se presenta el mayor número de casos de violencia. El 75% de los casos registrados se notificaron a través de la Secretaría de Salud del Estado, cuando las mujeres acuden para recibir atención médica, mientras el 22% fueron recopilados por las denuncias presentadas ante el Ministerio Público. La intención de abrir un espacio con la finalidad de atender a las mujeres que sufren violencia en Guanajuato ha quedado en mera pretensión. Y es que el gobierno del Estado aún no termina la construcción del Centro de Justicia que se encargaría de estos. A nueve meses de que se colocara la primera piedra del Centro de Justicia para las mujeres en Irapuato, únicamente se ha edificado una estructura de tres pisos y se ha construido el sótano. Se tenía proyectado que el centro se entregara en el mes de septiembre de este año y al día de hoy está prácticamente en obra negra, en la cual se tiene estimado que se inviertan 58 millones de pesos. Personal que labora en esta construcción se negó a declarar al respecto de este retraso, pues dijeron no estaban autorizados para ello. Fue en abril de este año cuando la Secretaría de Obra Pública informó que llevaba un avance del 24% en obra física, pues a esa fecha se había terminado con la colocación de la barda perimetral y estaba por comenzar la colocación de estructuras, traves y vigas. El Centro de Justicia contará con una primera área de atención especializada con espacios para información y difusión, con módulos de orientación y salón de usos múltiples. Además, un área de primera atención con una sala de registro, área lúdica y sala de entrevista. Estancia de transición con vestíbulo de acceso, sala, cocina, dormitorios y servicio de apoyo, así como un área subsecuente con salas de entrevista y la zona de trabajo del personal, que incluye la presencia de asociaciones de la sociedad civil y dependencias gubernamentales del Estado y el municipio. Fue el 25 de noviembre del 2014 cuando las autoridades acudieron al predio a colocar la primera piedra y hasta enero del 2015 comenzaron las obras. Aunado a esto, la placa que el gobernador Miguel Márquez colocó en el lugar desapareció. Con información de Edith Domínguez, Carmen Pizano, Zona Franca.